¿Qué tal mis nuevos comentarios? ¿Cómo están? Un factor muy importante al construir nuestra casa va a ser el costo. Obviamente nadie quiere pagar de más, pero en ocasiones hacemos cosas por las cuales pensamos que estamos ahorrando y acabamos gastando de más e incluso gastando muchísimo más. Yo me he dado cuenta de estas cosas a lo largo de todos los proyectos que hemos ejecutado. Así es que si quieres saber las tres cosas las cuales debes de evitar hacer para no gastar de más y no quedarte en obra negra, pues quédate y yo te cuento todo. Así es que, pues venga, vamos a darle. Y bueno, yo soy el Arquidiego y si estás aquí seguramente es porque estás pronto a comprar, remodelar, construir, vender o cualquier cosa relacionada con el diseño, construcción y bienes raíces. Y si es esto, te felicito. ¿Por qué? Porque te estás informando. Las personas informadas seguramente van a tener mejores decisiones. Así es que si quieres tener todavía mejores decisiones, te sugiero que te suscribas al canal, le des clic a la campanita. ¿Por qué? Porque toda la semana estoy compartiendo consejos de tips de construcción, costos, recorridos en obra y bueno, muchas cosas que hacemos que seguramente te van a ayudar a la par. También puedes seguir en TikTok, Facebook e Instagram. ¿Y qué estoy haciendo? Ahí estoy haciendo recorridos en las obras que tenemos, te enseño lo que estamos haciendo en el despacho y algún otro consejo que seguramente te va a ayudar. Y también tengo mi newsletter, está en el arquidiego.com y si te suscribes ahí te voy a estar mandando información que seguramente te va a ayudar. Ahora sí, vámonos al grano. ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros para no gastar de más? Les voy a dar un poquito de contexto. Nosotros al momento de construir, la verdad es que no va a ser algo sencillo. Una construcción, hablando en costos, pueden cambiar muchas cosas ya sea por los procesos o ya sea por el tiempo. Pensando nosotros, vamos a arrancar una obra el día de hoy que digamos es el mesero y de ahí tal vez esa obra se va a llevar seis meses, ocho meses, un año o más. Entonces podemos tener también un cambio en estos costos. Incluso por decir, esta misma semana hoy que estamos a marzo, no sé cuándo lo estén viendo ustedes, pero esta semana tuvimos un aumento del 20%. A mí me avisaron los proveedores, oye Arqui, esto va a subir el lunes. Prácticamente el día jueves ya no encontrabas acero en ningún lado. Bueno, varilla. ¿Por qué? Porque tuvo un incremento del 20%. Y hay veces que no podemos estar previniendo esto, pero hay veces que sí. Y ahorita les voy a decir cómo también hacer esto. De la misma manera, no solamente interviene el tiempo, sino también va a intervenir todos los factores que tenemos que hacer. Debemos de analizar que el proyecto de una casa es un proyecto muy complejo. Solo pensemos cuántas personas pueden llegar a intervenir dentro de nuestra casa. Desde el arranque vamos a tener a lo que van a ser nuestros albañiles, las personas con la maquinaria, vamos a tener el plomero, eléctrico, yeseros, pintores, piseros, vamos a tener la gente de la cancelería, la gente de la carpintería, los eléctricos. Digo, una cantidad de personas que van a estar entrando en nuestra casa. Entonces, coordinar a todas estas personas no es tan fácil. Y de la misma manera, solamente piensen cuántos ladrillos vamos a tener que poner en una casa. De estos 10,000 ladrillos que coloquemos, va a ser muy probable, simplemente por estadística, que alguno de ellos no esté colocado de la mejor manera, se haya roto o se haya perdido. Entonces, muchos factores van a suceder. Dentro de estos factores, algo que nos va a ayudar a poder prevenir nosotros, ¿qué va a ser? Va a ser el que tengamos unos planos completos. Y muchas veces nosotros queremos ahorrar y decir, oye, ¿sabes qué? Y me pasa a mí en el despacho, oye, ¿cuánto me cuesta un planito de esto nada más? O un dibujo o demás. Y digo, no es que demerite nuestro trabajo. Digo, lo entiendo, se quieren ahorrar algo de dinero. Pero analicen ustedes esto antes de tomar esas decisiones. Lo primero que vamos a ocupar para construir van a ser unos planos. Si no tenemos unos planos completos y unos planos bien hechos, y unos planos analizados de manera profesional. Y profesional me refiero a personas no solamente que tengan un grado de arquitecto, un grado de ingeniero, un grado de constructor, que sean personas que sí tengan experiencia, que tengan experiencia ya en haber hecho uno o dos proyectos. Yo sé que muchas veces salimos de la escuela y queremos tener más experiencia y ni nos aventamos ni más. Es válido. Pero también cada tropezón que nos damos en la obra, vamos analizando esto y vamos previniendo las cosas para que no les pueda pasar en un futuro a nuestros clientes o a los proyectos mismos que hagamos nosotros. Dentro de esto, características que nos va a ayudar la parte del diseño y la parte constructiva. Voy a hablar un poquito de la parte de diseño. La parte de diseño es simplemente el análisis de las topografías. Es decir, si tenemos alguna inclinación, si está ascendente, de qué punto vamos a agarrar el punto cero cero del terreno. Eso es muy importante para que podamos desplantar nuestra casa y sobre ese desplante podamos considerar cuál es la mejor opción para rellenos, para excavaciones o para el nivel que le vamos a dar para no tener que gastar tanto en esa cimentación. Otra cosa muy importante también va a ser que analicemos las vistas. Si tenemos una vista bonita, si tenemos una vista que ayuda, que no ayuda y estas mismas vistas enfocarlas a lo que va a ser la orientación. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos una vista que es medianamente interesante, pero ese lado lo tienes con una fachada hacia el poniente. Es decir, que el sol se va a estar metiendo de ese lado. Tú tal vez, al no tener este conocimiento de las orientaciones, decides poner un gran ventanal en esa parte de ahí. ¿Por qué? Porque tienes una vista muy bonita o semibonita. Lo único que estás logrando es que vas a hacer una rosticería. ¿Y por qué? Imagínate el sol de la tarde, que es el sol un poquito más agresivo, digamos, hablando de lugares donde hacen bastante calor. Pues imagínate que en la tarde te esté dando todo este sol contra el ventanal que vas a tener. La realidad, lo que estás haciendo es una rosticería, es una lupa en esa parte de ahí. Entonces, contar a alguien que tenga con esta noción, estos conocimientos y esta forma de hacer un buen diseño, te va a ayudar. También de la manera funcional, el que conozcan las medidas correctas, dónde vamos a llevar ventanas, simplemente la colocación de los apagadores. ¿A cuántas casas no han entrado ustedes? Y literal ponen el apagador atrás de la puerta, porque fue lo que se les olvidó, porque literal solamente tenían un diseñito y no sabían dónde colocar eso. Un proyecto arquitectónico es complejo. Y de ahí ese proyecto arquitectónico, vamos a ocupar otros planos que son los constructivos. Vamos a necesitar planos del cálculo estructural, que nos va a decir qué tipo de varillas vamos a tener, qué tipo de armados. No son solamente recetas. Muchas veces nos confiamos de los trabajadores de la construcción y es muy válido confiarnos de ellos. ¿Por qué? Porque tienen experiencia. Yo no voy a demeritar su trabajo para nada, pero en ocasiones un ingeniero, un calculista, va a poder tener un poquito mayor noción de qué cargas va a tener, qué volado vamos a generar. Tal vez una casa pequeñita no va a ver tanta bronca y puedes agarrar como estas recetas, que esas recetas la realidad no son tan buenas, porque en ocasiones te podrías ahorrar con algún otro sistema constructivo que fuera más ligero. Te puedes ahorrar en temas de acero, en temas de concreto, o también no tienes que reforzar tanto tu estructura. Tal vez los claros o los espacios no son tan grandes y por andar siguiendo el factor miedo y estas recetas, pues le metes cosas de más que no tendrás, que no tendrás que meterle tanto dinero y tanto material para reforzar esto. Entonces es muy interesante tener eso. A la par vamos a tener instalaciones eléctricas, planos de carpintería, planos de cancelería, acabados, cómo va la instalación de gas. Digo, la verdad es que tener un proyecto ejecutivo es un compendio de muchísimos planos. Teniendo todos estos planos, ahora sí vamos a poder gestar un buen proyecto. E imagínense, si ustedes le van a meter a una casa una inversión considerable, estos planos no les van a estar costando más del 1%, un 3% del valor total que va a tener la construcción. Ni siquiera la casa, solamente la construcción. Entonces yo creo que vale la pena meterle ese poquito para que tengas un muy buen proyecto. Y si ustedes se quieren ahorrar esto, al menos lo que les voy a recomendar es de que tomen una asesoría con alguien. Alguien que les diga, mira, la verdad es que estas medidas que tienes pues están muy grandotas, están muy chiquitas, estos claros van a ser buenos, no van a ser buenos, porque también eso siempre ayuda. El que tengas como un rebote con alguien que ya ha construido, con alguien que se dedica a eso, te puede ayudar un poquito, aunque te quieras ahorrar algo en los planos, que de nuevo, repito, no lo recomiendo, pero si vas a hacer esto, al menos ten una asesoría con alguien. De hecho, nosotros la semana pasada, la tecnología nos ayuda muchísimo, ya no es pretexto de que es que aquí no hay arquitectos, es que nada. La semana pasada, nosotros dimos unas asesoría, unas personas hasta Perú, las cuales tenían ciertas dudas sobre su diseño. ¿Qué fue lo que hicimos? En el tiempo de una hora, prácticamente levantamos sus planos, le dijimos, esto está bien, esto está mal, de esta manera orienta, bla, 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 ya ellos en su momento tendrán que realizar su proyecto constructivo. Todo el dinero que le iban a meter, ya está desplantado de algo muchísimo mejor pensado. Y de hecho, aprovecho, si alguien quiere tener una segunda opinión sobre los planos que le están ejecutando antes de construir, en la parte de abajo les dejo mi contacto para poderlos apoyar en esto. La número dos, y esta va, digo, muchas veces estos errores van a ser por el quererlo hacer tú mismo, ¿no? El do it yourself. ¿Por qué? Porque que empiecen ustedes con que yo voy a conseguir los materiales, yo voy a hacer la planeación de materiales y está bien, tengo clientes que son unos cazadores de ofertas que son buenísimos, que tienen el amigo que tiene la constructora, bla, 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 y demás, y se vale. Y en ocasiones pueden tener buenos precios, pero algo que debemos de hacer no solamente son los precios, es también la manera en cómo van a llegar los materiales, cuándo los necesito, en qué momento los debo de comprar y las cantidades que tengo. Muchas veces las personas van con el trabajador, oye maestro, ¿qué te hace falta? No, pues una tonelada de varilla, bla, 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 y los albañiles, los que tienen mucha experiencia, la verdad es que te pueden ayudar, no, pues esta losa se va a llevar tanto aquí y pueden hacerte la cuantificación, pero ¿qué pasa con lo que les dije, digamos, de ejemplo hace ratito que subió el costo del acero? Si ustedes tuvieran una planeación de materiales y tuvieran unos planos sobre los cuales dijeran, a ver, este es mi proyecto estructural, me voy a llevar de entrecimentación, planta baja y planta alta, tantas toneladas de acero, ustedes podrían prevenir estos gastos con el material, es decir, ¿sabes qué? Mira, yo voy a ocupar tantas toneladas y aquí está. Y de la misma manera, si lo hacen con un profesional, ¿qué es lo que van a tener? Esta planeación van a ser una cuantificación. ¿Qué es una cuantificación? Ahora sí, ya que tienes el proyecto, tienes tu cálculo estructural, dices, ah, bueno, pues son tantos metros de muro, voy a ocupar tantos tabiques, tanto de mortero, tanto de cemento, tanto de varilla de tal número, varilla de tal número y ya tienes, digamos, como toda tu lista de ingredientes. En ocasiones puedes ir a checarlo con algunas personas que se dediquen a la venta de materiales y decirle, oye, ¿sabes qué? Digamos, como materiales que se mueven mucho como el acero, decir, oye, voy a ocupar tanto, te lo puedo dejar pagado y de irtelo requiriendo, va a haber algunos que te digan que sí, va a haber algunos que te digan que no, pero ya con esto tienes una referencia para no llegar solamente a comprar, pues ahí está tanto dinero y desde que podamos prevenir esto. Esa es la parte del costo, pero la otra vamos a tener la planeación. Nosotros cuando hagamos una casa, una casa, digo, pueden ir de manera muy lenta con una pareja, es decir, un albañil y un peón, pero digamos, una casita de unos 200 metros cuadrados, 300 metros cuadrados, pues van a tener un equipo de 6 a 8 personas. Imagínense el día que ustedes por estar llevando los materiales, por conseguirlos un poquito más barato o que el amigo les iba a ayudar a surtirlos y demás y no llegan a tiempo, imagínense qué pasa con tener 6 o 8 personas paradas. Esas personas, aunque tú digas, pues es que yo les pago por destajo, les pago sobre lo que hagan, pues no te aproveches de esas personas porque literal, ellos están invirtiendo su tiempo y si no tienen el material, pues simplemente vas a hacer que ellos no estén ganando lo que tengan que ganar. O la otra, si les estás pagando por día, pues imagínate cuánto te va a costar el sueldo de 8 personas las cuales no van a estar elaborando nada de eso. Y hay ocasiones que la gente puede tardar, a nosotros nos pasa que pedimos el material el día, el jueves de la semana pasada y nos anda llegando hasta el otro, o sea una semana después, si no es una buena planeación, tener tanto tiempo a la gente parada te cuesta. Y si dices, no hay problema, yo lo recupero porque mando un flete y que lo hagan, pues ese flete cuánto te va a costar, no tal vez un camión que te diga, pues te voy a mover esas toneladas de cemento, pues te va a costar 500, 600 mil pesos, no sabemos cuánto, pero son gastos extras. O que tú digas, yo se los voy a estar surtiendo, Arqui, pues tal vez si te dedicas a otra cosa al que le estés metiendo tu tiempo, tu dinero, tu gasolina, el desgaste de tu vehículo y no saber hacer estas planeaciones, la verdad, muchas veces es complicado. A nosotros como constructores en ocasiones que se nos va a llevar una que otra cosa es complicado o que no llegue el trabajador y contamos con equipo para movernos y llevarles, traes la presión y el estrés de que no le llegue el material a la gente, créanme, no es nada complicado y en ocasiones por andarnos ahorrando 5 pesos, un día de tener la gente parada es muchísimo más caro que el ahorro que podrías haber tenido en toda la obra negra. Si hasta ahorita algo de lo que te he dicho te ha sonado en tu cabeza, te recomiendo que te suscribas para que estés recibiendo más consejos de nuestra parte. Y la número 3, la número 3 va a ser que no tengan un presupuesto real y este presupuesto real va acompañado de que no tienes alguien que te esté apoyando y te diga, tu casa te va a costar tanto y te vas a llevar tanto en la cimentación, tanto en los muros, tanto de castillo, tanto de mano de obra, bla, 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 o sea, que sepas estas etapas cuánto va costando, sino que es lo que vamos a hacer nosotros, vamos a tener tal vez un presupuesto de 10 pesos para construir toda nuestra casa y cuando empecemos a construir al principio te emocionas porque pues ves la excavación, empiezan los muros y tú das dinero, vas dando tus billetazos y vas muy contento, pero no hay nada como que sepas si ya te gastaste de más en la cimentación, si te gastaste de más en lo que fue la planta baja, ¿por qué? Porque al final la bronca es de que vienen los acabados y donde queremos tener que los mejores acabados, que se vea bonita mi casa y demás es cuando ya le empezamos a apretar más porque ya nos quedamos sin dinero. Si nosotros no tenemos un presupuesto real en el cual como les comentaba realmente sepamos con una cuantificación de materiales cuántos tabiques voy a ocupar, cuántas cosas voy a tener que estar ejecutando de cada etapa es muy difícil y si ustedes lo quieren hacer por su cuenta les voy a hacer cuatro preguntas y si a una de estas responden no lo sé la verdad es de que no les va a convenir. La primera, ¿saben cuánto cuesta colocar el piso solamente la mano de obra por metro cuadrado? La dos, ¿saben cuál es el costo con todo y material de muro? Este, ya repellado en ambas caras. La tres, ¿saben en cuánto está la salida hidráulica o sanitaria? Y la cuatro, ¿saben qué van a colocar primero? Si va a ser la carpintería o la cancelería. Si alguna de estas no lo saben hacer la realidad es de que se van a poder topar con algunos pillos que les quieran cobrar un poquito más. Bien dicen que zapatero a su zapato y que más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Y a qué voy con esto? Porque nosotros cuando empezamos a construir como constructores pues ya tenemos ciertos colegas que nos pueden ayudar con algún proveedor, con algún trabajador. Si tenemos alguna duda de algún costo nos echamos la bolita entre nosotros. Pero ustedes que tal vez no tienen la noción yo puedo decirles si oye pues el costo de muro vale cinco pesos por metro cuadrado cuando la realidad vale cuatro cincuenta o cuando vale seis. Ustedes tal vez van a ir a buscar albañiles oiga maestro cuánto me cobra y usualmente nos vamos con el más barato. ¿Qué ha pasado muchas veces con el más barato? Que le pagas al maestro la primera semana la segunda semana y ya luego checas y oiga maestro ya va muy arriba. No hombre yo se lo arreglo el maestro ya no viene la siguiente semana. Meter más personas pues es más complicado no es que ya son detalles y es esto o sea créanme cada que mueven personal se empieza a complicar un poquito la obra y lo mismo empiezan a buscar proveedores y como todos nos vamos a buscar el más barato que se vale porque queremos ahorrar pero si no tienen alguien ya con un respaldo que les haya hecho uno o dos trabajos o que tenga una referencia de que lo haya hecho bien cuántas historias de terror no hay de que es que al de la cancelería le pagué todo el material y ya no vino nada más trajo el material y no se paró y me quedó y me quedó a deber ya traje otro y me salió más caro el herrero digo sin hablar mal de ninguna de ninguna profesión el herrero le pagué lo que era la techumbre y se tardó seis meses y apenas me lo va acabando o sea es muy difícil y a nosotros nos cuesta trabajo y tiempo poder lograr tener un gran equipo muchas veces el que quieras tú lograr un equipo cuando no te dedicas a la construcción va a ser difícil consejos para prevenir todo esto lo primero va a ser ten un proyecto ejecutivo y un proyecto arquitectónico eso sí o sí lo necesitas si no vas a tener broncas aunque no vayas a agarrar un constructor y tienes un maestro que te ayuda mucho ten estos planos constructivos te va a ayudar muchísimo otro consejo el que tengas un calendario de obra con un presupuesto real ya con proveedores costos de mano de obra y demás para que para que sepas por etapa es decir los muros cuánto te cuestan y si ya te gastaste más o te gastaste menos para que para que no te vayas a quedar en obra negra si no sabemos cuánto va a ser el total de nuestra casa hay veces que nada más soltamos dinero 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 y llega un punto que ya no tenemos más y se queda esta casa a medias el tercer consejo es que te suscribas al canal le des clic a la campanita y por aquí youtube te va a estar recomendando uno de mis videos que seguramente te va a ayudar espero esto que te haya sido útil y nos vemos cuídense chao chau chau